www.txt.com 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 No estás mojada ¿Verdad? Hermosas flores, ¿no crees? Es una pena que no tengan perfume. Tomá, son tuyas Pobre Dios te salve, llena de gracia El Señor es contigo ¿Qué significa ese saludo? No temas, María, porque has hallado gracia en los ojos de Dios Sabe que has de concebir en tu seno Y que darás a luz un hijo A quien pondrás por nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y su reino no tendrá fin ¿Cómo ha de ser esto? Yo no conozco varón El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra Por cuya causa El Santo que destina será Será llamado Hijo de Dios ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible Bueno, yo soy Soledad Manes Empezamos hace dos años A trabajar con Fernando En el proyecto que hoy es Dolorosa Lucha de María Por evitar que la serpiente se muerda a la cola Él me acercó del texto Y la propuesta para trabajar juntos Y iniciamos el proceso hace más o menos dos años La obra Con otro actor Versa acerca de... Con otro actor Después incorporó Francisco La obra Versa acerca de la historia De, digamos, sobre la anunciación Bíblica, religiosa Es el momento en que el Arcángel Gabriel Le ofrece a María Justamente ser la Virgen Tener al Niño Jesús No es una versión tradicional de esto Sino todo lo contrario Es una versión en donde María Se resiste mucho a este suceso En eso va la Dolorosa Lucha En la resistencia que ella presenta Cerca de... De ser madre Bueno, es un personaje complejo Por lo histórico En un sentido Pero tuvimos que tratar de... De desandar ese camino histórico Para... Para ubicarnos en lo que es el... El momento presente Y la actuación de eso Y... En mi proceso Que honestamente no soy nada religiosa Hubo un... Un conocimiento de esa religión Digo, un empezar como al revés A conocer esa historia Eh... Lo que... Nos llevó varias discusiones Yo soy muy religioso Muy religioso Eh... Y bueno Eso es todo el proceso Que... Que... Que puedo contar Eh... Después hubo muchos ensayos Eh... Muchas salas de ensayos Muchas salas de ensayos Se incorporó Francisco Y... Y... ¿Puede contarnos él? ¿Qué pasa? Y ahí todo se aceitó Y... No... Muy difícil Me acercó Fer la obra Contándome que habían empezado Con otro actor Que por algunas cuestiones No sé No funcionó Y... Yo conocía la historia Porque tengo formación religiosa De colegio La conocía bastante Así que me divertía Por un lado Más allá de que oculté información A mi madre Y a algunas tías Este... Por ese lado me enganchó Porque muchos textos Bíblicos que incluso no son De la Anunciación Y que están en el texto Me sonaban Me rebotaban por algún lado Y... Fue arduo igual ¿No? Hubo momentos de... De mucho vacío Es una obra de... De sentido escurridizo Eh... Creo que al final Lo que funcionó Fue... Encontrar el sentido a posterior Como poner mucho el cuerpo Creo que cada uno Trabajó tal vez Con Fer ¿No? Desde... No un mismo lugar De origen No solo por la formación Sino de la manera En que se encaraba Eh... Yo traté de hacer un ángel Dentro de lo que yo tenía En mi imaginario Y María al... Sol Al no tener un imaginario De María Lo encaró como transversalmente Y al principio Generó bastante confusión En mí Y después Creo que bastante Sobre el final Algunas decisiones Hicieron que... Que se destrabara Eh... Terminó siendo una obra Para nosotros también Bastante divertida De pasar Cosa que en algún momento no Rosamos lo solemne O... No sé si lo solemne Pero como la búsqueda De interpretación Erudita del texto ¿No? Y creo que funcionó Dejar que eso corra Por cuenta del... Del autor Y nosotros tirarnos Más de arriba Eh... Es compleja Porque tiene como... Contemporá... Tiene distintas Contemporaneidades Es... Es en Palestina Es en la... María tiene información futura El ángel Es muy ambiguo Obviamente Es medio malvado Ella también Tiene un lado oscuro Fer también No Y... Fue... Así Llegando a la meta Es divertido Pasarlo O por lo menos Se siente bastante satisfacción De haberlo hecho Y... Y... De haber redoblado la apuesta Por ahí cuando Se hacía más áspero Señor No me atrevo a echarlo Por la fuerza No sólo porque no está mi cuerpo Preparado para eso Sino más bien Porque no es mi intención Contrariar la voluntad de Dios Yo soy la voluntad de Dios No lo sé Y no tenés por qué saberme ¿Qué hay de mis propias decisiones? Están subordinadas a la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo Salga Detenga a la primera mujer que se cruza en su camino Regálele flores Haga llover sobre ella sin mojarla Embriádola con su belleza Sus perfumes Ella se sorprenderá Se emocionará Sí Llorará Reirá a la vez Se encarante usted Se entregará en cuerpo y alma Entable con ella su contrato La sensación que queda al final Es como de una profundidad A la que siempre le falta explorar más Como la sensación de que todavía puede haber más En la obra Como en su complejidad Digo, develamos algunas capas Y son las que están Pero la invitación es como a develar más capas A verla y a poder ahondar en eso que hay ahí Sí, pasa función tras función Las pasadas son radicalmente distintas No radicalmente porque el texto Más o menos está respetado Pero bueno, por esta cuestión tal vez del sentido Que no es nada evidente y no es nada lineal Hay algo de vertiginoso en las pasadas Corporalmente aparecen siempre cosas nuevas Y eso a mí me gusta mucho Que me pase porque tiendo a agarrar algo más estructurado O de agarrarme de un sentido ¿No? Ella es dramaturga Los tres Yo aspiro a hacerlo y él también Y entonces también hubo mucha discusión Muchas cosas del texto Que por ahí con actores Sin pretensiones Me hubiese pasado pero estuvo bueno Estuvo bien Fer es muy abierto además En ese sentido Acá va Pronto no habrá más tiempo Salva otro caballo vermejo Y al que lo monta Se le concede el poder de desterrar la paz de la tierra Y hacer que se maten unos a otros Y se le da una gran espada Y se le da poder Sobre las cuatro partes de la tierra Para matar al cuchillo Con peste y mediante piedras de la tierra la mujer Está vestida de púrpura Y escarlata y resplandeciente de oro Piedras preciosas y perlas Teniendo en su mano Una copa de oro Llena de abominaciones y de inmundicias Y el humo de sus tormentos estará subiendo Por los siglos de los siglos Sin que tengan descanso alguno Ni de día ni de noche Y al punto se siente un gran terremoto Y la luna se pone en hebra Y como un pelo de cabra negra Y el sol se vuelve todo como sangre Dolorosa lucha de María Por evitar que la serpiente se morda la cola Nosotros siempre decimos el título Extenso, extensísimo Para lo que es un título Porque el título confiere mucho sentido Si uno lo lee y lo piensa Prácticamente explica la obra Es una obra con la que yo me encontré Hace unos años, ya hace dos años Cuando estaba pensando qué dirigir Esta es mi experiencia, mi primera experiencia Como director Y conozco mucho al autor, a Marcelo Bertuccio Con el cual nos hemos formado los tres Como dramaturgos Cosa que hizo muy fácil, entre comillas El proceso Me encontré con un texto del 94, creo que es Que se estrenó en el primer festival de las Rojas Un texto que, en primera instancia O en primera aproximación, cuando uno lo lee Parece críptico, pero no es críptico Parece oscuro Pero no lo es Digamos, se deja leer Y a mí me fascinó La primera vez que lo leí me fascinó Después me encontré con una segunda versión Que se hizo para estrenar en Londres En el 2002, creo Una cosa así Y como Bertuccio tiene la Costumbre De Revisar sus textos cada vez que los tiene que retrabajar En este caso era una traducción para el público inglés La obra resultó ser No radicalmente distinta, pero un poco distinta Era otra versión de la misma obra Por el mismo autor Siete años después Entonces lo que hicimos fue Juntarnos con Marcelo Muy a su pesar Porque él no tenía un buen recuerdo de la obra Eso es uno de los grandes logros de este equipo Que es reconciliar al autor con su obra Porque Marcelo no guardaba un buen recuerdo de esta obra Por circunstancias personales que él vivía en aquella época Por cómo salió el estreno Bueno El país era otro La obra se estrenó con Policías dentro de la sala Con amenazas de bomba Con amenazas telefónicas Porque tiene un contenido controversial Entonces Él no guardaba el mejor de los recuerdos Y en principio guardó cierta resistencia Me dijo Bueno, vos si querés hacerla yo voy al estreno y chau Después fue cambiando Y aceptó trabajar conmigo Yo hice la traducción al castellano De la obra en inglés Juntamos lo mejor Lo que yo consideraba lo mejor De las dos versiones De la original y de la versión inglesa Hicimos una tercera versión De la cual él vetó muchas de mis intervenciones Cosa que me parece perfecto Y logramos esta versión Que es la que estamos llevando a escena hoy Que paradójicamente Con los ensayos Fue convergiendo a la versión original Original, original La del Rojas Allá hace qué sé yo cuánto Verdaderamente el texto es un texto extraordinario Que nosotros hacemos por formación y por convicción Por formación, por formación me refiero Porque somos los tres dramaturgos Y por convicción Porque estamos seguros de lo que hacemos Respetamos a ultranza, digamos La obra tiene una serie de zonas lábiles Y una serie de zonas fijas Las zonas fijas son las que se refiere al texto Esto es una obra de texto Lo demás ocurre un poco como pinta Por eso las obras de distintas funciones No resultan ser las mismas Pero la obra es la misma El texto es lo que nosotros mantenemos como inalterable Como lo que queremos mostrar Tu voz es a seguir por segunda vez Si a mi soledad interior le hubiese añadido el exterior Quizás no estaría padeciendo de este modo Permanecés de pie Segundo bocado Me acusa por primera vez Soberbia, altanera, pagada de vos misma Tercer bocado Sabés que estás ofendiendo al señor con todo este espectáculo Todavía a sus espaldas como lo manda la ley Pensás y no decís Sé que no debo contradecirte Como lo manda la ley Pero borrasco a tus palabras Estoy ofendiendo al señor y me arrepiento Frente a mi silencio Eterno silencio acomete el cuarto bocado Un matrimonio sin hijos es un defecto físico Quinto bocado, un matrimonio sin hijos es un defecto religioso Sexto bocado, es solo a través de la descendencia Séptimo bocado, como podemos Junto con el octavo bocado acercarnos a él El noveno y el décimo bocado son casi uno solo Dios nos excluye de sus planes Y el undécimo bocado Un arranque infrecuente hace que te olvides con quien estás hablando No te comportás como una buena mujer hebrea Y en ese contexto es una decisión estética Si bien hija de ciertas carencias Que son típicas del teatro independiente Bajo presupuesto, etc. Básicamente bajo presupuesto Hay decisiones estéticas que hacen a Lo franciscano, si se me permite el término De la apuesta Nosotros no usamos escenografía No usamos vestuario Probablemente sea verdad que no estamos en condiciones De costear una escenografía y un vestuario ambicioso Pero tampoco lo queremos Porque esta es una obra de texto Es una obra que se basa y se ancla en el texto de Bertuccio Que es un texto muy especial En el sentido de que puede ser leído y disfrutado Como yo lo leí y disfruté la primera vez que lo leí En una primera aproximación Pero tiene como capas No sé quién lo dijo Uno puede empezar a rascar la pintura Y encontrar abajo un montón de referencias Un montón de circunstancias que no son evidentes en la primera lectura Un montón de referencias externas a la obra Que son las que enriquecen el contenido Como las obvias, digamos, que son las bíblicas Las del evangelio de Lucas y la Anunciación y qué sé yo Pero también hay alusiones muy concretas A los evangelios apócrifos A otras obras de teatro piadoso Como el de Claudel, como la Anunciación a María Y hay referencias a mitos clásicos A seducciones, clásicos en ese sentido A seducciones de Zeus Hay alusiones a concepciones Como el eterno retorno Como la circularidad del tiempo Digamos, es una obra que admite ser leída Con distintos niveles de conocimiento Y que yo creo que siempre Está a mano Aún del espectador más desprevenido Pero que está en condiciones de aceptar Distintos tipos de espectadores En algún sentido, es un desafío al espectador A su A su conocimiento previo, por supuesto Pero también nos interroga Sobre una serie de cosas que de pronto No eran de la cosecha Del momento en el que fue escrita Como cierto planteo de género Que hoy para nosotros es Es muy frecuente en lo cotidiano Y sin embargo en ese momento no existía O por lo menos no se tomaba Como... Con la... Sí, con la intensidad que tiene el tema hoy Por supuesto, por supuesto, por supuesto Así que, bueno, eso es dolorosa lucha de María Que nos costó dos años de trabajo Y... Y... Y que estamos encantados de hacer Y... Y... Y disfrutamos mucho con... Cuando la gente se ríe Cuando la gente participa Cuando la gente aplaude Cuando... Cuando recibimos esa cosa que la obra genera Que es... Como debe ser el teatro El teatro es un hecho colectivo Y... No, la obra no es la nuestra Digamos, mientras ensayamos La obra era... Si se quiere un poco mía Y un poco de los actores Cuando estrenamos es de los actores Pero básicamente es... Es lo que se construye en la cabeza de cada espectador Y es lo que esperamos que... Que... Que la gente lleve un buen recuerdo Pase un buen momento Nuestra intención no es... Molestar a nadie Meternos con las creencias de nadie Digamos, esto es teatro Eh... Y... Y nos divertimos muchísimo haciendo esto Y los invitamos a... Los invitamos A que vean a Sole Vean a Fernando No, a Francisco En teatra.net Pueden ver la obra completa Eh... Mejor que en vivo, casi les diría Aplausos 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 Yo tuve un amor que se llama María, yo tuve un amor que se llama María, se casó con otro porque la abandoné, se casó con otro porque la abandoné, se casó con otro porque la abandoné.